Ayer cuando estaba en la protesta frente a la embajada cubana, de vez en cuando miraba a la chusmilla esta de la sexta, los reporteros de la secta, y me daba cuenta que cuando había algunos que estábamos cerca, pues interrumpían las grabaciones que estaban haciendo, y ahora os voy a poner un vídeo de un chavalín, de un piojosito de estos que cuando me acercaba yo cortaban, porque les da vergüenza que oigamos las mentiras que cuentan, porque claro, nosotros estamos ahí y no pueden decir mentiras estando nosotros a un metro, entonces ¿qué hacen? Cortan. Fijaros la chusma esta, cómo manipulan, y el engendrito este se da la vuelta, porque claro, a mí no se atreve a decirme nada, ni él ni ninguno de los que están ahí, porque claro, porque no se sostienen sus mentiras y su mierda, pero fijaros, el vídeo este, cómo efectivamente una imagen, y en este caso un vídeo cortito, es más importante que todo lo que diga yo, y una imagen vale más que mil palabras. Lo que acabáis de ver en este vídeo es el piojosito este, que claro, cuando yo me pongo a grabarle, se da cuenta de que esto la va a ver gente, y corta, corta porque, por vergüenza y porque dice, hostia, es que este me está grabando, y claro, como estoy mintiendo y estoy manipulando, y se ve mi cara, no quiero que salga, y se da la vuelta porque no sabe qué hacer, se da la vuelta, me da la espalda porque, claro, no se atreve a decirme, oye tú no me grabes, porque yo estoy en la vía pública, grabo lo que me da la gana, igual que él, pero es increíble, qué chusma, que un periodista, bueno, un periodista, esa cosita que hay ahí, el tipejillo, este miserable, tenga que darse la vuelta porque no se sostiene la basura que dicen, pero que, no sé, yo si fuera periodista y estuviera contando la verdad, estaría ahí poniendo la cara y diciendo, sí, esto es verdad, y lo estoy diciendo porque es verdad, pero estos no, estos son basura, estos se esconden, porque claro, como son basura y son mentirosos, pues, eso es lo que hacen, abrid los ojos.